Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Queremos hacer la invitación a recordar la donación de órganos y tejidos. Hay la ley 1805 del 2016 donde dice que todos somos donantes. Quien no quiera hacerlo debe expresarlo en vida, dejarlo por escrito y ante un notario. Es muy importante que tomemos esta decisión y la expresemos, que nuestra familia sepa que es nuestra voluntad en el caso de que pudiéramos ser donantes de órganos. Recordemos que más de 55 personas se pueden salvar con esta decisión. Cuando se cumplen ciertos criterios como es la muerte encefálica, en situaciones en las que por nosotros ya no se puede hacer nada, tenemos esa oportunidad todavía de darle vida a otras personas. En este momento hay más de 3.000 colombianos esperando un órgano o tejido y es muy importante que podamos tener conciencia y sobre todo sensibilizarnos en este aspecto. Contémosle a nuestra familia que tenemos esa oportunidad y que queremos que se respete si llega el momento. Hay muchos mitos alrededor de lo que es la donación de órganos y tejidos. Queremos aclarar uno de ellos para que usted con más tranquilidad pueda decir sí a la donación. Uno de ellos es el tráfico de órganos. En Colombia primero está penalizado el tráfico de órganos con cárcel, pero lo más importante es que técnicamente es imposible hacerlo. Toda la infraestructura que se requiere en recurso humano, en elementos y pruebas especiales impiden que se pueda hacer un rescate o una extracción de un órgano por fuera del ámbito hospitalario. Además, todo el proceso está regulado por la Red Nacional de Trasplante, quien cada mes controla de forma estricta cómo se ha hecho del proceso. Lo muy importante es la donación de órganos y la religión. En el mundo no hay ninguna religión que contraindique ser donante, tanto de órganos como tejido. Antes lo impulsan a hacerlo y lo ven como un acto de generosidad y amor hacia nuestro prójimo. Con lo cual, no debemos tener esta limitante para tomar la decisión de ser donantes. También existe un temor a aceptar la donación pensando que el cuerpo de ese familiar pueda quedar desfigurado. Esto no es así. El procedimiento quirúrgico se hace con todas las técnicas de calidad y con todo el respeto hacia el cuerpo del que ha sido donante. Estéticamente o externamente no queda ninguna evidencia de que se ha hecho la extracción de estos órganos. Por lo cual, el temor a que pueda quedar desfigurado no es cierto. Otro mito que es muy importante para aclarar es la creencia que hay de que la asignación de estos órganos se hace dependiendo de la condición económica o del estatus social que pueda tener ese posible receptor. No es así. Los órganos se asignan dependiendo de ciertas características clínicas que tiene cada paciente, como es el grupo sanguíneo o la compatibilidad desde el punto de vista inmunológico que hay entre esa persona que lo va a recibir y el potencial donante. Y algunas características que hacen que sea más urgente un paciente que otro. Por eso uno puede oír historias de que hay pacientes que llevan un año, dos años en la lista, no han podido tener un órgano y otro que te puede decir que en un mes de estar en la lista fue trasplantado, porque realmente son criterios clínicos los que designan a qué paciente va a dársele este órgano. Finalmente, queremos invitarlos nuevamente a decir sí a la donación y dejarlo expresado. Que nuestra familia sepa que esta es nuestra decisión para que, llegado el momento que se puede hacer, podamos salvar más de 55 días. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.